Vale, ya está. Vamos a comenzar para que no se nos eche el tiempo encima. Y vamos a comenzar haciendo un pequeñito repaso acerca de lo que hemos ido viendo estos días, ¿no? En la primera sesión hablamos acerca de un Dios próximo, un Dios que es cercano, que quiere relacionarse con nosotros y cómo nosotros estamos llamados a amar a Dios. En la segunda sesión hablamos de que estamos llamados también a amarnos los unos a los otros, a tener comunión los unos con los otros. En la tercera sesión, que fue la semana pasada, vimos que somos mensajeros, somos embajadores y que debemos llevar el Evangelio a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y hoy pues vamos a hablar del servicio. Somos llamados no solamente a amarnos los unos a los otros, sino que también somos llamados a servirnos los unos a los otros. Y el título de la sesión de hoy es Soy un don nadie. Y vamos a ver que está muy relacionado con el complejo que a veces nos entra a la hora de servir a Dios. Vamos a ir a la primera lectura que está en Primera de Corintios 12, del 12 al 24. Es la misma lectura que vamos a tener después en los grupos pequeños, así que si quieren la repiten y si no, no vale. Vamos allá, dice, El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no solo de una parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si solo tuviera una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Pero, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad, son las más necesarias. Las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esta atención especial. Por eso, Dios ha formado al cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, los demás sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las demás partes se alegran. Acabamos de leer que somos un cuerpo importante. Vemos que el cuerpo es uno solo y que además el cuerpo está hecho para servir. Pero la pregunta sería aquí, ¿para servir a quién? ¿Para servirnos o para servirnos a nosotros mismos? Si nos vamos a este mismo capítulo, 1 Corintios 12, versículos 5 y 7, ahí vamos a encontrar la respuesta. En el versículo 5 nos dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Y en el versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Así que aquí vemos en el primer versículo, en el versículo 5, que dice que es para servir a Dios. Y luego en el versículo 7, que es para servirnos los unos a los otros. Yo no veo aquí en ninguna parte que diga que Dios nos ha regalado dones y que nos ha regalado talentos para que los invirtamos en nosotros mismos de forma individual para nuestro propio provecho. También nos dice que cada parte de nuestro cuerpo ha sido creada con un propósito. Los ojos son para ver, los oídos para oír, los pies son para caminar, las manos son para trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de usar una parte de nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría si ahora dijéramos, pues he decidido que no quiero volver a usar mis piernas? ¿Qué pasaría si yo ahora digo, no me voy a levantar nunca más de esta silla en la que estoy sentada? Pues lo que va a pasar es que mis piernas se van a atrofiar, ¿no? Por falta de ejercicio. Nos vamos a ir quedando oxidados. Si nos quedáramos mucho tiempo sin movernos en una misma posición, ¿no? Y como dejamos de realizar nuestra función, pues empezamos a depender de los demás. Nos volvemos totalmente dependientes de los demás. Y estamos cargando a otras personas porque no queremos o no hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo mismo pasa en el plano espiritual, ¿no? Si no estamos cumpliendo con la función para la que fuimos diseñados, nos volvemos inútiles. Podemos enfrentarnos a la vida de dos maneras, ¿no? Podemos enfrentarnos con la creencia de que todo me tiene que venir hecho, que yo no tenga que hacer nada, que yo no me tenga que mover, que todo me venga servido, yo no tengo que contribuir en nada. O también podemos hacerlo con la actitud de servir. Podemos enfrentarnos a la vida con esa actitud de servicio. Y es interesante el texto que acabamos de leer en Primera de Corintios 12, porque nos dicen que cada parte del cuerpo es totalmente diferente de la otra. Pero que cada una, por muy pequeña que sea, por muy poco honorable que parezca, tiene una función. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser narices, no todos podemos ser manos o piernas. Un cuerpo todo lleno de ojos por todos lados, pues sería como una masa deforme, ¿no? Que no podría hacer otra cosa que no fuera ver. Sí, vería súper bien porque vería todos los ángulos, pero no podría oler, no podría caminar, no podría hacer ninguna otra cosa, ¿no? Así que ni todos podemos ser una misma cosa, ni tampoco podemos pensar, ah, como yo soy mano y tú, a ti te tocó ser el dedo gordo del pie, pues vales menos que yo. Ni tampoco podemos hacer lo contrario. Como a mí me tocó ser el dedo gordo del pie, pues no tengo ningún valor, yo no sirvo para nada. Necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo. Necesitamos ver, necesitamos escuchar, necesitamos tocar, necesitamos caminar, necesitamos un montón de cosas, ¿no? No necesitamos solo una función, necesitamos que todo el cuerpo acompañe para que todo vaya como tiene que ir. No podemos ir por libre, o sea, mi mano ahora no se puede desenroscar, irse por libre por ahí, ni la nariz tampoco, porque me estaría cayendo a cachos, ¿no? Como soy un pie, pues cojo y me voy a dar una vueltita yo por ahí sola, sirviendo a mi manera, pero ¿qué puede hacer un pie solo por ahí? El pie necesita al resto del cuerpo para poder ser útil. El resto del cuerpo necesita ser servido por ese pie, y el pie a su vez necesita ser servido por el resto del cuerpo. Un solo cuerpo. Y esto no lo tenemos que grabar a fuego porque muchas veces se nos olvida. Muchos miembros, todo distinto, cada uno con su función, pero un solo cuerpo. Un cuerpo que está hecho para servir. No servir, si decidimos no servir, es lo peor que podemos hacerle a nuestro cuerpo. Si no hay movimiento, el cuerpo se atrofia. Debemos aprender a servir, además, sirviendo. No hay ni más magia, ni más misterio que este, ¿no? Tenemos que aprender a servir sirviendo. Del test de dones que pasé hace ya un tiempo, pues algunos contestaron, otros pues no contestaron, y la verdad que no voy a insistir más en que lo rellenen o no lo rellenen, porque la verdad que con el tiempo que ha pasado, pues el que no lo ha hecho es por falta de interés. Y este test de dones, pues solamente se les envió para darles una orientación, o sea, porque tampoco es que sea una cosa exacta al 100%, pero es una orientación para que tú puedas ir viendo hacia dónde es que van dirigidos tus dones. Pero si de verdad quieres descubrir, si hiciste el test, quieres descubrir si esos dones que te salieron son ciertos, o si no lo hiciste, pero quieres descubrir cuáles son tus dones, pues no hay más misterio que aprender sirviendo. No hay otra manera de descubrir lo que no sea sirviendo. No sabiendo mucho de teorías acerca de servir, ¿no? Porque a veces hablamos mucho acerca de servir, de cómo debería ser, de cómo debería verse desde fuera, sino sirviendo, de verdad. A veces perdemos mucho el tiempo en teoría y no lo ponemos en práctica. Y no importa si a lo mejor tú crees que tienes el don de enseñanza, pero nunca has tenido la oportunidad de poder ejercitar ese don. Si lo que se necesita en ese momento, en el sitio en el que tú estás plantado, es servir café, comienza sirviendo café. Si lo que se necesita es ayuda para limpiar la iglesia o para tirar trastos, empieza por ahí, empieza ayudando a servir en lo que sea, ¿no? El que quiere servir de corazón va a buscar cualquier necesidad para poder ir a cubrirla. Y con el tiempo, pues Dios va a ir abriendo puertas y va a ir dando oportunidades para el desarrollo de los dones que Él sí que nos ha dado. Y un ejemplo de esto lo vemos en Mateo 20, del 24 al 28. Cuando la madre de Santiago y Juan le estaba pidiendo a Jesús que le diera un puesto de honor a sus hijos, ¿no? A veces parece que si no es por el puesto de honor, no nos movemos. Y aquí vemos lo que estaba intentando hacer esta madre. ¿Cuál fue la reacción de los otros discípulos cuando se enteraron de esto? Dice, Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ni aún Jesús vino para ser servido, sino para servir. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Él fue un verdadero ejemplo de servicio. Esto lo vemos en Juan 13, versículo 1. Y en este versículo nos dice cómo Él amó a los suyos hasta el final, hasta el fin. Y esto le llevó a ceñirse, a arrodillarse y a lavarle los pies a sus discípulos. Y luego en el versículo 3 nos dice, Sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, teniéndolo todo, sabiendo todo lo que le esperaba, sabiendo todo lo que el Padre había puesto a su disposición, teniéndolo todo, aún así se puso de rodillas y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Él no pensó tanto en su propia gloria, sino que pensó en aquellos a los que amaba sin límites. Estaba renunciando a sus derechos, a sus privilegios, por amor. Él se merecía más que cualquiera de los que estaban sentados en aquella habitación que le lavaran los pies. Pero Él dio un ejemplo, porque el corazón de Jesús estaba volcado en las personas, estaba volcado en los suyos, los amaba hasta el fin. Y a veces parece que pensamos más en nuestra propia gloria que en servir a los demás. Porque servir a los demás es enfocar nuestro corazón hacia los demás. Y muchas veces ha pasado que a lo mejor se expone una necesidad, ¿no? Se dice por el grupo, se dice desde el púlpito, se dice desde donde sea. Oye, hay que venir a limpiar, hay que venir a pintar, hay que venir a arreglar lo que sea, ¿no? Se expone una necesidad, pero nadie se ofrece a cubrirla. Porque ya están contando con que los tres o cuatro de siempre lo van a hacer. Nadie se ofrece a cubrirla. O sea, estoy hablando de manera muy general, ¿no? Y no estoy hablando solamente de necesidades económicas o físicas, sino que me estoy refiriendo a oportunidades que se presentan para servir. Pero el corazón está enfocado en otras cosas. Está enfocado en otras cosas que no son el servicio hacia los demás. Y esto no lo estoy diciendo ni para tirar puñitas, ni para hacerle daño a nadie, ni para hacer sentir culpable a nadie. Pero a veces sí que necesitamos que nos digan las cosas de frente para darnos un baño de realidad, ¿no? Para ponernos las pilas, para avanzar, para decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Están surgiendo oportunidades para servir. Y yo, ¿a qué me estoy dedicando? ¿A mirar para lo mío solo o quiero contribuir con el reino de Dios? Y esta es la iglesia que da luz al mundo, la que sirve a los demás, la que se olvida de sus propios derechos, de sus propios privilegios para servir a los demás, la que no busca destacar, la que no busca colgarse medallitas, sino la que se entrega por completo. Servir nos saca de nuestro egoísmo. Y esto es algo que a veces tampoco entendemos. Nos saca de nuestro egoísmo porque ya no te estás enfocando en ti, en tus necesidades, sino que estás enfocado en los demás, como hacía Jesús, enfocado, volcado en el corazón de los demás. Cuando sirves, estás tan metido en hacerlo bien que ya no inviertes tiempo, o mejor dicho, ya no malgastas tiempo pensando únicamente en ti. Si queremos ser como Jesús, tenemos que servir a los demás. O sea, no es un consejo, no es una opción. Si queremos ser como Jesús, y se supone que esas son las metas que tenemos que tener aquí, como creyentes, tenemos que servir, que no vales para mucho, que tu aportación no va a ser demasiada, que no va a contribuir en una manera brutal. Pero Dios te puede usar. O sea, aunque tú pienses que no vales para mucho, que no tienes demasiados dones, que no tienes unos dones súper destacados, que son de estos que los ve todo el mundo a leguas, Dios igual te puede usar. Cuando Dios llamó a Moisés, que fue uno de los grandes líderes de Israel, él no tenía muy claro que valiera para lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Dios le estaba diciendo que fuera a Egipto y que sacara a su pueblo de allí, que lo liberara de la esclavitud. Pero él no se veía capaz de hacer eso. Él no se veía preparado. Y se empezó a inventar un montón de excusas. Inventar, no. O sea, él las creía de verdad. Él creía que eso era de verdad. Y empezaba a intentar convencer a Dios de que enviara a otra persona que estuviera más capacitada que él. Él le decía, pero Dios, ¿quién soy yo para ir a presentarme allí y sacar a mi pueblo de Egipto? Es que no me van a creer. O sea, voy a ir a decirles que no me van a creer. Es que yo no sé ni hablar. Soy una persona que no me expreso ni bien. Por favor, envía a otro, a otro que esté más capacitado, que sea más elocuente, que tenga más dones, más talentos que yo. Moisés pasó por varias etapas a lo largo de su vida, ¿no? Él estuvo 40 años, que estuvo en la tierra de Egipto, y él pensando que era muy capaz, era una persona preparada, él se veía muy capaz de todo, ¿no? Él intentó salvar a su pueblo por sus propios medios y en sus propias formas. Y luego, al final, tuvo que acabar huyendo por hacerlo a su manera, ¿no? Tuvo que acabar huyendo de allí porque lo querían matar, porque había asesinado a un egipcio. Y luego de esto, después de que huyera, pasó 40 años pensando que era incapaz. Y con 80 años, Dios lo llama. Y lo llama a hacer algo que él creía que era imposible. Y al final, él se dio cuenta de que, por sí mismo, él no iba a ser capaz. Pero que si confiaba y descansaba en Dios, que lo estaba enviando, Dios lo iba a capacitar y Dios lo iba a ayudar a lo que lo estaba llamando. Y es que al final no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros. Se trata de Dios obrando a través de cada uno de nosotros. Moisés decía, es que yo no sé, es que yo no puedo. Pero Dios le repetía una y otra vez, es que no eres tú, es que soy yo. Yo soy el que soy, es lo que tienes que decir. Yo soy el que soy, el que me manda es Dios. Yo soy el que voy a obrar. Tú solamente tienes que estar disponible. Servir es un privilegio. Tenemos que quitarnos las gafas de este mundo, que nos hacen ver que el que sirve es un pringado, ¿no? A veces lo vemos desde este punto de vista. El que sirve es un pringado y el que recibe el servicio es el rey, es el bomba, ¿no? Es el que todo el mundo quiere ir detrás de él. Pero en el reino de Dios, el que sirve es el mayor, porque servir es un privilegio. Servir es cumplir con partes de nuestro propósito. Es mostrar el amor de una manera práctica y no de una manera teórica. Debemos ser útiles antes que ser importantes. Y no esperes a que te llegue la gran oportunidad o la gran causa que esté de moda para ponerte a servir. Vete sirviendo las cosas que vayas teniendo necesidad, conociendo la necesidad, porque a veces vemos la necesidad, pero no nos queremos pringar mucho. La estamos viendo, pero no nos queremos meter a conocerla, a conocer esa necesidad en profundidad. Involúcrate y bajémonos de nivel, que a veces estamos en unos pedestales que nos impiden servir a los demás. Y eso es una barrera súper grande, que vemos a los demás desde arriba. No nos bajamos al nivel porque nos parece que es degradarnos, ¿no? Y no esperes a que nadie venga a decirte nada. Ofrécete. A lo mejor no sabes muy bien el qué, porque todavía no tienes muy claro cuáles son tus dones, pero ten disposición, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? No esperes mano sobre mano, esperando que alguien te diga algo, que alguien te dé una oportunidad para servir, porque se te pasan los años y no das palo al agua. Y cuando tengas que presentarte delante de Dios, ¿con qué vas a ir? O sea, es que a veces se nos pasan los años pensando eso, que se nos tiene que presentar la gran oportunidad y no empezamos a hacer cosas pequeñitas para servir a Dios. En la parábola de los talentos, vemos como cuando el jefe regresaba y se ponía a cuenta con sus empleados, pues la recompensa era para aquellos que se habían esforzado. Más responsabilidad, esa era la recompensa, más responsabilidad y más servicio. Ese es el premio. El privilegio más grande de servir es ser cada vez más útil y trabajar más. Y no importa si nos equivocamos, no importa si nos ensuciamos, no importa si nos lastimamos en el intento, porque no todos vamos a encontrar nuestro lugar, el sitio donde tenemos que estar sirviendo a la primera. Pero si no lo intentamos, en realidad nunca lo vamos a hacer. Y una vez que encuentres ese lugar y des con lo que Dios te ha llamado a hacer, una vez que tengas claro cuál es tu llamado específico, vas a tener que seguir confiando en Él y recordando que todo es por gracia y que todo es para la gloria de Dios, siempre bajándonos del pedestal una y otra vez. Y es bueno que lo intentemos y que fracasemos para que podamos reconocer que nosotros no somos capaces, pero que Dios sí que puede trabajar por medio de nosotros si nosotros estamos dispuestos. Y yo no sé en qué momento estás tú ahora mismo de tu vida. Si estás como en los primeros años de Moisés, en los que él se sentía muy capaz, o si estás en la segunda etapa en la que no se sentía nada capaz, o quizás ha llegado ese momento en el que ya reconoces que tú no puedes, pero que Dios sí que puede. Y en el camino además no vas a estar solo, porque para eso está la iglesia. El cuerpo de Cristo, las manos, los pies y la piel de Jesús aquí en la tierra. Jesús en la última cena, vimos en Juan 13, cómo dejó sus privilegios. Se incomodó para lavarle los pies a los demás. Y el servicio es incómodo. Por eso no es compatible con una vida de confort. Y si tú lo que esperas de la vida cristiana es confort, pues tienes una idea muy equivocada acerca de lo que enseñaba Jesús. Y vale que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Es el resultado natural que debe surgir cuando recibimos una salvación que no merecemos. Y además la fe sin obra está muerta. Anímate a servir aunque sea incómodo. Aunque a veces no te apetezca de forma natural, porque no vamos a ser hipócritas, no vamos a decir, ay, siempre estoy ardiendo en deseos de servir a los demás. Incluso aquellos que me caen fatal. Uf, ardo, estoy apasionada por servirlos. Hay veces que te va a costar, que no vas a tener ganas ninguna de servir. Sobre todo si hay gente con la que estás lidiando. Pero aunque no te sientas preparado, aunque no tengas ganas, sirve a Dios. Ninguno estamos preparados. Por mucha carrera que tengamos, por muchos años de experiencia que tengamos, ninguno estamos preparados al 100%. Ninguno somos merecedores de que Dios nos llame. Pero sí que debemos servir a Dios. Así que te animo a que inviertas tu tiempo en servir y verás cómo Dios te va a ir transformando. Esa idea que tenemos a veces de que servir es de pringado. Así que sirve, en primer lugar, a la familia de la fe y luego al resto del mundo. Sin miedo, sin excusas y aunque creas que eres un don nadie. Nos vamos a separar ahora en grupos pequeños. No sé cuánta gente queda porque... No está por ahí o no está por ahí. Es la chica invisible. Sí, sí estoy, sí estoy. Lo que pasa es que no tenía ganas de peinarme. Yo ya te vi antes. Activa la cámara, anda, que nadie quiere hablar con una pantalla en negro. Las preguntas las tienen o las paso por el chat. No puedo. No.